No, Puskin, ¿eh? Puskin. Tu caballo, señor Fuerza, que no es el caballo. Puskin. Puskin. ¡Vamos, Lucho, Lucho! Ya, atrevido. Prenso Roja. Aprovecho. 16-4, ¿eh? ¿Está entrando hoy? ¿No es el tal? Ya. 22-4, Puskin. 22-4. 22-4. 23-4. Puskin. ¿Prunken? Puskin. ¡Va! Lo pico, ten la curva. Tengo la curva, lo pico.